Bienvenido a La Escarcha, una semana más, un lunes más. Hoy estamos hablando y queremos hablar de señas de identidad, señas de autenticidad de un verdadero cristiano y esta primera seña hoy es la sabiduría, pero no cualquier sabiduría, la sabiduría recibida de lo alto que tiene características muy concretas. Leo en Juan capítulo 7, 14, donde dice que a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. Amén. ¿Sabes que Jesús y sus discípulos se caracterizaban precisamente por esto? Porque sin tener letras tenían una sabiduría que impresionaba a la gente. Estos judíos eran esa clase de fariseos y escribas que sabían perfectamente que Jesús no había pasado por ese proceso teológico de enseñanza como un gamaliel, como un teólogo cualquiera, que sabía mucho. No era esa sabiduría adquirida en libros, tampoco los discípulos como, no sé, o por genialidad como Albert Einstein, que es un genio, que era un genio, o que había estudiado muchísimo, Stephen Hopkins. Los grandes genios de este siglo que conocen son impresionantes por lo que saben, no era esa la sabiduría que impresionaba en Jesús y en sus discípulos, sino que Jesús les aclara y les dicen, es que mi doctrina no es mía, es de quien me envió. Y te animo en esta mañana porque lo que brilla por Jesús no es tanto el conocimiento que podemos tener o la seguridad en argumentos. No te sientas tan seguro porque sepas defender argumentos o porque hayas estudiado mucho. Siéntete seguro porque conoces de primera mano a aquel que es el dador de la vida, porque la sabiduría que es recibida de lo alto, no adquirida en libros, tiene unas señas de identidad que impresionan a la gente, que llegan a ellos. Es esa clase de sensación que dice, no sé qué tiene, no sé qué tiene. No es orgulloso, no es una persona muy inteligenciada, muy dotada, quizá no tiene tremendos estudios, sin embargo, todo lo que dice tiene un peso y llega a mi corazón. Despierta mi sed, quiero tener lo que tiene. Es algo que brilla por Jesús y te animo a acercarte al Señor y adquirir de Él esa sabiduría recibida, como dice Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, en su epístola dice, si alguno de vosotros se cree sabio, muestre en su conducta, muestre a través de su conducta una sabia mansedumbre. Porque la sabiduría de lo alto, dice Santiago que hay sabiduría terrenal, animal, diabólica, pero hay una sabiduría de lo alto, la que es adquirida, no de libros ni de genética, adquirida de lo alto, que es mansa, que es amable, que es humilde, que es apacible, que es cercana. La sabiduría de Jesús. Te animo a que le conozcas tan de cerca que impregne tu vida y que brilles por el Señor en este día, a lo largo de toda la semana, con esta seña de identidad que es auténtica, que cala en los corazones, que llega a las personas como Jesús llegaba a los teólogos, incluso a los que más sabían. Brilla por Jesús. No necesitamos ser tremendamente instruidos en grandes doctrinas, pero necesitamos brillar por Él en sabia mansedumbre. Que así sea en tu vida en este día y que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.